Nosotros que tenemos un estimativo entre 9 y 10 millones de pesos por mes del municipio para obra pública, lo vamos a poner pleno para ustedes. Nosotros tenemos tres vecinales para poder arrancar a partir del 25 de junio. Cordones Cunetas, que también empezaría aproximadamente el 25 de junio. Pavimento, que también el 25 de junio. Plaza Brom, que teníamos condiciones de empezarla el 10 de junio. Bacheo, que va a seguir por lo menos por dos o tres meses más con la cantidad de personas que ya vienen trabajando. Colectora local de zona sur, que estaría arrancando aproximadamente el 25 de junio también. La red de agua del barrio Moreira. Red de agua de zona de Chacras, que ya está prácticamente comenzando y el 10 de junio estaría con plena actividad. Eso es lo que tendríamos hoy. También hemos aclarado una cosa con la Cámara de la Construcción, con Juan y los compañeros, que las empresas que tomen compañeros tienen que cumplir en tiempo y forma sin ningún tipo de excusa. Empresa que empieza, empresa que cumple, si no directamente le sacamos la obra como corresponde y se cambia automáticamente. ¡Gracias! 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 Gracias.